El Ministerio de Hidrocarburos y la Estatal Petrolera, YPFB, tiene previsto firmar acuerdos comerciales de inversión, así como de conformación de empresas, como de comercialización y de servicios con diversas empresas internacionales, como con gobiernos durante el foro. Con Guinea Ecuatorial hay una oportunidad de inversión a través de su empresa estatal Zona Gas, entonces esto recién empieza, no hemos empezado y toda la anterior semana hemos estado negociando con empresas transnacionales y empresas bolivianas, interés de las 80 áreas que están. Recordemos que Refinor tiene interés hace mucho tiempo atrás de firmar con Bolivia la venta de 200 mil toneladas de GLP, al igual que Paraguay y Perú. En lo que es inversión en exploración y explotación, tenemos acuerdos con Gaspro, posiblemente con un consorcio de empresas que operan en Bolivia y que no operan, tienen interés de una área, con Total, de hacer fuertes inversiones también, Zona Gas, Esas son las cuatro empresas que podríamos haber firmado alguna intención o contratos o acuerdos de inversión en el sector de exploración y explotación. Empresas privadas de Medio Oriente mostraron interés de firmar acuerdos y convenios en el área de petroquímica, así como empresas de Estados Unidos y de este continente que buscan firmar acuerdos de exploración y explotación con Bolivia. De hecho que en los últimos meses hemos firmado entre, me parece que 12 contratos de servicios petroleros y bueno, eso denota que hay mucho interés en áreas bolivianas. En el anterior gabinete se ha aprobado Santelmo y Astriero, en el anterior a ese se ha aprobado Avapó, en el anterior a ese se ha aprobado Charagua y así pueden enumerar varios, varios contratos de servicios petroleros. Y esta promoción para nosotros es fundamental. En estos 12 contratos firmados en el último tiempo, Bolivia ha mostrado un potencial de más de 10.000 TSFs, con una inversión de 6 a 7 mil millones de dólares, tomando como promedio de 400 a 500 millones de dólares por campo. Y creo que el chesri de la torta, el último gol importante de esta era que ha dado muchos resultados del sector de hidrocarburos, es el foro. Y del foro seguramente vamos a replantear muchas oportunidades de negocio que tiene Bolivia, seguir explorando, seguir exportando más gas, exportando otros productos derivados del gas, consolidando la industrialización. Pero hoy el evento va a poner en los ojos del mundo a Bolivia.